Sofía Vergara se puso vestido coqueto, a más de uno sin aliento. Sofía Vergara estuvo radiante en uno de sus últimos eventos de trabajo, muy armónica con la estación de primavera y encantó a los fans con su atuendo. La colombiana fue fotografiada cuando llegaba a la grabación de America's Got Talent. La mujer vestía unos jeans y un top básico, con un bolso de Christian Dior en el mismo tono. Pero destacado por una gabardina verde neón. No pudo pasar desapercibida para quienes esperaban afuera de las instalaciones de NB Grande C. La barranquillera paró el tráfico y se tomó fotos mientras sonreía, presumiendo su atuendo. No es la primera vez que la esposa de Joe Manganiello se hace notar entre los fotógrafos y los espectadores. Porque también ha lucido logos sensuales y provocativos en el otoño. En las últimas fotos, la conductora se muestra con las piernas tonificadas y con su estilo para la moda.